Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Ratchet & Clank para continuar las aventuras de nuestros Rangers Galácticos favoritos de Ratchet y de Clank. Y bueno chicos, ¿cómo estáis hoy? Espero que estéis muy muy bien, que vaya todo genial y como siempre os digo, pues muchísimas gracias por estar en el canal otro día más, por estar ahí al otro lado de la pantalla en este verano caluroso que tenemos aquí en España. Y bueno, el caso es, el caso es, chicos, tenemos que ir al planeta Kalevo III, Kalevo III para ir a la sede central de Gachetron, allí tendremos que conseguir un disfraz aparentemente para infiltrarnos dentro de los organismos de Drek y demás y desarticular sus planes de manera definitiva porque ya sabéis que fallamos en nuestra primera misión de desarticular el desplanetizador. Así que sin más, vamos para allá, ya estamos en la nave y demás, sabéis que estábamos en Belding que era donde estaba Ratchet, pues en esta especie de retiro después de fallar su misión porque estaba un poquito ofendido por haber fallado, no sé si ofendido es la palabra estaba un poco triste por haber fallado su misión y no haber podido proteger la galaxia aunque el único planeta que han destruido que fue Novalis Esa es Ahí está Vale Ovejator Este rayo puede transformar enemigos en inofensivos herbívoros lanudos Si disparas a una oveja, causarás una protente paradoxplosión Si disparas a una oveja Pero tronco, luego esto hay que pillarlo, pero sí o sí, ¿eh? Vale, de momento vamos a hacer algunas mejoras y ahora seguimos hablando de por dónde íbamos Vale, cubierta sin fricción, su cubierta ligera le permite reconer más distancia Esto es el cañón de protones, que ahora es el protoclasto, se llama Vale, es que tenemos ya, con esto tenemos todas las mejoras La mejora misteriosa es bloqueada, polarizador subatómico La nube de energía pseudoatómica central puede afectar simultáneamente un objetivo adicional Vamos, que ya es la crema, ¿no? Sí Vale, vamos a... Magno, magma Que le queda poquito y por ir... Por ir terminándola, ¿sabéis? Porque estas dos son las armas que más utilizamos y ahora que tenemos un poco de todo Podemos sacar estas mejoras Vale, ya estaría todo, ¿verdad? Completado al 100%, vale, perfecto Perfecto Y bueno, el caso es ese, chicos Que fallamos en esa misión Destruyeron el planeta Novalis Pero los habitantes de Novalis no murió ninguno porque consiguieron evacuar a tiempo Vale Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Buf, ahora revienta muchísimo el cañón de protones, tío Si ya ha revientado antes... Vale, volvemos a tener a Clank Que sabéis que tuvimos una fase ahí en las... En el anterior vídeo que grabé, en la anterior misión Que no podíamos utilizarle Vale, vamos a hacer una cosa Espera Vamos a utilizar el pixelador, ¿vale? Que... Que va bien, es un arma que va bien, es una especie de escopeta Y por otro lado, así no gastamos munición de las otras armas Que para enemigos son un poco más tochos, nos pueden venir muy bien Ostras, tú, que nos apretan Vale, busca el laboratorio Dame un momentito, Ratchet ¡Qué presión! ¡Madre mía! Alguien nos está disparando, puede ser Tío, alguien me suena... ¡Ah! Alguien me suena que nos está disparando Vale, ya está Me sonaba un montón, digo Me está disparando a alguien, tío Vale, vamos con el pixelador, como os digo Y aquí vamos a ver Vamos a rellenar Y podemos mejorar armas, ¿eh? Así que si queréis, mejoramos un poco el pixelador Que no lo hemos mejorado nada Y es una escopeta bastante fiable, tío Vaya, hombre, nos quedamos a un cristal, tío Nos quedamos a un cristal de pillar esas tres mejoras Vale Darme un momento, chicos Me coloque un poco el pelo Dios mío, tengo el pelo larguísimo, tío Vale, aquí hay que utilizar nuestra famosa llave Vale, colocamos ese puente ahí, ¿verdad? Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Es que por aquí hay otro camino Raíl de transporte por un lado y laboratorio por otro Vamos a ver qué hay por aquí, tío Porque al final los mapas no son muy grandes El raíl de transporte, sí Vale ¿Qué os parece si esto lo hacemos luego? Y vamos primero al laboratorio Me encanta el puto pixelador, tío Creo que es de mis armas favoritas Mola muchísimo, tío, la idea Además hace sonidos así como de videojuegos antiguos ¿Qué pasa? Ah, para movernos ahora es así Pero qué narices, tío Madre mía, menos mal que llevamos el pixelador a tope de... De ammunition Vale Eh, tío, esta Esta parte es así como muy arcada y mola bastante Ya me veis la sonrisa cuando juego a este juego, tío Es que me flipa, eh La verdad es que es una pasada el juego Muérete, por favor Te has completado, vale De acuerdo De acuerdo, Dios mío Tengo que cortarme el pelo, chicos Lo llevo diciendo, igual Tres series de las que habéis visto en el canal Y todavía no ha ocurrido Vale El área del guerreante, vale O sea, ¿qué guerreante por aquí? Nosotros tenemos uno Busca el laboratorio Una salvajada de arma, tío Somos unos animales, tío Con esa arma Somos Uf Como reparten, tío Ahora los Vlarg, tío Reparten Vale Ostras, este me puede dar Muérete, amigo ¿Vale? Ostras, tío Cada vez son más duros, eh Sí, ya sé que necesitas Nanotech Vale Tenemos Balas de la pixeladora El pixelador Vale Vamos a utilizar el cañón de protones No me voy a rayar la cabeza más Es que si no Se pasa a regular, eh Es mucho más fácil que ir, tío Si el arma está en el juego Es para utilizarla Y se pasa mucho mejor Con el cañón de protones Piromatic, eh Nosotros eso lo tenemos Piromatic Aquí está Vamos a mandarte al paraíso De los Lombags Te dicen Los enemigos, tío Bueno, tú Vale Que es que ellos utilizan también Piromatic Menudos sobrados, tío Y hace pila de daño ¿No? Vale ¿Lanza otro rachet? Uf Menos mal, tío Así es que Menos mal, tío Vamos Bastante, bastante mal Vamos a esperar a que el cañón Haga su efecto Porque vamos a 3 de salud, tío ¿Vale? Bueno, 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 bueno Vale, ya tenemos algo de salud ¿Vale? Subida de nivel Perfecto, tío Salud máxima más 10 Bueno, tú Más helicópteros Uf Dame, dame, dame Otra arma Vale Uf Esta misión, tío Aquí en Calego 3 Es muy jarta, tío Muy, muy jarta Venga, por aquí Necesitamos más munición, eh Del cañón de protones Estamos bastante pelados Buah Que de tarjetas, ¿no? Tengo 5.000 millones, tío De tarjetas Mira Wow, tío ¿Cómo vamos del hasta 1? Es que nos faltan, tío De estándar vamos súper bien Tenemos pila de repetidas, tío Pero pilas Vale, el conjunto de gitones ¿Qué tal? Aumento 5% Poder femenino El número de gitones que gana Es aumentado en 5 Vale Ángela Cross Tío, ¿dónde aparecía esta pava? Ángela Cross También conocida como el ladrón enmascarado Fue genética Genetista en Megacorp Ayudó a desarrollar la protomascota Pero cuando se quejó a sus superiores De que no era posible controlarla Fue despedido Terminó formando equipo con Ratchet y Clank Para formar el universo del siniestro plan de Megacorp Producir las protomascotas en marcha Grelvin, genetista Ratchet y Clank totalmente a tope 2003 Es que me suena, tío De haberla en los juegos Vale Esta sale en el 2 Es la reportera Y esta armados hasta los dientes Ese juego ya no lo jugué yo ¿Quién es este pavo, tío? Alistair Azimuth Alistair, venerable general De la guardia pretoriana Lombax Conoció al padre de Ratchet Conoció bien al padre de Ratchet Cuando eran jóvenes Sin embargo, cuando decidió dar a Tachaijon Acceso a la tecnología Lombax Este lo traicionó y usó la tecnología Para matar al padre de Ratchet Junto a otros muchos Lombax Alistair trató desesperadamente Deshacer este error Controlando el gran reloj Pero Ratchet lo detuvo Y salvó el universo en el proceso Leader Lombax Ratchet y Clank Atrapados en el tiempo 2009 Vale Bueno, tú Espera, 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 Ratchet Nada, nada Yo quiero el Ovehator, tío No te rayes Vale, y tenemos cristales Ya podemos mejorar Empezar, tenemos el Ovehator Eh, pero no Nosotros íbamos a mejorar El pixelador Genio sanitario Las instrucciones de esta Munificación prohibida Aseguran que aprovecha un glitch Para generar esferas de salud Ocasionales al derrotar enemigos A saber qué significa Muy harto, muy harto, tío Vale Eh, y tenemos el Ovehator Entonces Tiene munición ilimitada, eh Es un seguro de vida El Ovehator, macho Al tener salud ilimitada Lo puedes utilizar O sea, salud ilimitada Munición ilimitada Salud ilimitada No puede tener, tío Ay, Dios Tío Qué harto Ay, Dios Qué harto Chaval ¡Cómo mola! Ay, Dios Cómo mola Pero no dan monedas, eh Los enemigos Una vez las matas Pero es un seguro de vida, tío Ay, no he repuesto munición, tío Me cago en mi vida Voy a ir a reponer ahora mismo Vale Pila de gitones Vamos a ver si podemos ir a reponer Uf Muy justo, eh Salud y munición Vale, perfecto Puro Ovehator, tío Mola una barbaridad Lo malo es que no Pues eso, tío Que no No te dan monedas, tío Vale Pues raíles Vale Perfection Perfection Perfection, amigos Buah, tío Además buena hinchazón de gitones, eh No me voy a rayar la cabeza nada Son ovejas, tío Bueno Pues vale Se quedan ahí las pobrecillas Ahí un poco Este juego la verdad es que es mucha locura, tío Mucho repartimiento aquí, eh Con esos cañones Tarjetas Necesito Necesito No Necesito el guerreante Vale Uf Como cuestan las naves de guerra, eh Vamos a sacar el apixelador Porque Da salud, tío Genera esferas ahora Ay, tío He caído a la granada, tío He dicho ¿Dónde está la muerte? Ahí, pues voy Lamentable Vale Vale, está habiendo repartimiento Está habiendo repartimiento Olmo Vamos a probar las cuchillas zumbonas Con este bicho No hacen mucho daño, ¿verdad? ¿Y el ovehator? Ah, eso no le hace daño Guerreante, tío Mola mucho la pirueta lanzando con el lanzacohetes, tío Ay, me la ha tragado esa, eh Guas Bien Vale Sí Vienen más Vienen más Vienen más Buena batalla Aquí, eh Vale Ese cañón de protones está haciendo su labor Estamos mal No, lo siguiente Ah, tío Se me ha ido muy lejos ese cañón A ver ahí Es que no llega a darle, ¿no? Creo que no Ay La madre que me trajo, tío Lo he pasado ahí mal Buah, tío Ya viene repartiendo, eh Señor Zurcon, tío Joder, tío Es que no Más armas así Tochas, tochas, tío Que le podemos tirar a la cara Es que solo es esto, tío Con balas Puro señor Zurcon, tío Es el más grande de España, tío Te lo juro Qué grande es Eh, guerreante Es un grande el señor Zurcon Adelante Luchas como una larva de mosca Vale, ahí vamos repartiendo Bien Muy buena esa Me preocupa la nave De guerra Esa nave de guerra Guerreante, tío Es que hay que tirar del guerreante A muerte Necesitamos la taún Pero cabrón Señor Zurcon Ataca la nave El señor Zurcon Se está aburriendo De la bola de pelo Uh, menos mal Que le ha tirado ahora mismo La El cañón de protones, tío Uf, ahí lo hemos pasado mal Voluntario en sala de los conejitos Preparando fuego con criaturas adorables Ah, no suena tan mal Ya Corrección La sala de los conejitos Se ha trasladado al sector 12 Iniciando protocolo de muerte y mutilación El señor Zurcon te va a atacar en toda la cara Con balas Te lo juro que este juego Me hace muy feliz, tío Me hace hiper feliz Me lo paso como un enano jugándolo, de verdad Mira, mira, tío Que espectáculo visual, macho Muerte, muerte, muerte De 5 a 7 años Hola Tengo un cafecito aquí, chicos Me llamo Wendel Lumos Soy el director de esta gran empresa Soy un gran fan de sus armas, señor Lumos Mira, Clank y yo vamos a salvar la galaxia Y necesitamos un olomista Me temo que no nos queda de ese producto Los malditos Black no dejan de saquearnos Un problema menor de seguridad Nada que deba hacerse público Aún tenemos el prototipo Pero ahora es el premio de la carrera de tablas flotantes Uy, carreritas 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 Vamos para allá Yo lo que sea por correr en la tabla, tío Me flipa correr en la tabla En este juego Gana la carrera de tablas flotantes Yo encantado, tío Buah, qué gusto, tío Putas ganas de correr en la tabla Es que yo creo que es lo que más mola del juego Una de las cosas que más me mola Es las carreras con la tabla, tío Entrar en la carrera Vale Desafío de Calego Buah, tío, es que mola Vale Es que ya hace tiempo que no lo hicimos Que lo hicimos Y se me han olvidado los controles Ah, mira Aquí había babosas De esto me acuerdo Bueno, son pirañas, creo En cabeza Ostras, tío Menuda Menuda hostia Lo estoy haciendo fatal, eh No me acuerdo cómo se hacía Y lo estoy pasando regular Hasta que le vuelva a coger el El gustillo, tío No, no, no Bueno, tú Me he tirado, tío Y mal Lo estoy haciendo fatal, tío Esta vez Lo estoy haciendo fatal, tío Pero mal, mal, eh Alma, tío Eso es trampa, cabronazo Venga Venga, que nos ponemos bien Nos ponemos segundos ¿Por qué corre más ese pavo que yo? ¿Y el primero dónde anda, tío? Ahora Vale, que el primero era ese Si creía que... No, me estoy quedando atrás Relax Venga, ganamos y todo No sé cuánto queda Pero... Vale Creo que hemos ganado, eh Sí Muy bien Con dificultades Pero bueno A lo influencer, ¿no? Vale Ratchet Trofeo ganado Radical Gana la copa de plata Gana la copa de plata Vale Podemos hacerlo Vamos a hacerla, ¿no? Quiero decir Ya que estamos, tío Ya en el siguiente capítulo Pues seguimos con la historia Pero de momento Vamos a darle caña a esto ¿No? Empezamos regular siempre, tío Vale Aprétale, Ratchet Aprétale, aprétale, aprétale ¿Qué? ¿Es tu primera vez? ¿Qué? Eh, estás jodida esta carrera, eh Os lo digo de verdad Esta me parece bastante más difícil, tío Vale Vale, vamos terceros Que no está mal Pero Ahora lo vamos a pasar regular Porque esta gente viene haciendo trucos y movidas Es la última vuelta, eh No sé si llegaremos, eh Venga Vamos Uff Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, tío Bien de gitones, entiendo Cuatro mil Vale Dame otra, dame otra, dame otra Vamos a por el oro La galaxia está en peligro Pero también hay una competición Vale 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 Vamos, 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 vamos Si hago trucos creo que me dan más Más turbo, tío Pero 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 también corres el peligro de hacer eso De darte el guantazo De darte el guantazo, amigos Vamos que nos quedamos atrás No puedo fallar a mis esposos Uff Que carrera tan emocionante Recordad que la habéis visto en el último Casi nos caemos ahí, eh Vamos quintos, eh Vamos fatal Vamos Venga, nos ponemos terceros Vamos a ver si podemos ponernos en cabeza Vamos Vamos por aquí Que parece más atajo Aquí nos hemos quedado un poco Pillados Sin turbo ni nada Vamos Vamos Venga, Ratchet Vamos, Ratchet, amigo Vamos No No lo hemos cogido No Vale Bueno Uff Muy justitos, eh Wow, tío Muy, muy justitos Pero muy guay, tío Una tarjeta taun Dime que sí Dime que eso es una tarjeta taun Trofeo ganado Corre, Ratchet Corre Tarjeta taun Adquirida Prototaje Taun 6 Vaya por Dios Pero esto no me ayuda en nada, tío Puedes construir este prototraje Encontrando todas las escrituras del Dr. Croy Y completando sus desafíos Traje de la muerte Ratchet & Clank Todos para uno 2011 Ah, tío, qué mal Falta ahí una Tarjeta taun Gracias, gracias Estamos hinchados a gitones ahora Aquí hay una tarjeta Dime que eres taun Dime que eres taun o algo No lo es Es repetido, además Vale Ah, vale Esto nos lleva al inicio Vale Podemos pillar el guante de perdición Que lanza como Yo voy a esperar A ver si hay un arma mejor Porque eso nos saca Una especie de De señores tur con chiquitines Pero no sé si me interesa, tío Bueno, pues unas carreritas muy guapas Tenía ganas de carreritas Tenía muchas ganas, tío Ha estado guapísima La verdad es que este juego Es una delicia, tío Vale Montamos en nave Muy bien, Rangers Creo que tengo un plan Para acabar con el desplanetizador De una vez por todas Energizando el olodistrat Que Ratchet y Plank lograron De Gachetron Podrán hacerse pasar Por el Capitán Quark Durante un ratito Con el disfrat Deberían poder superar Los escudos principales Del desplanetizador Buenos días ¿Puedo usar tu tala de pesa? Puede pasar ¿Qué? Tiene un humor este juego, tío A ver si es verdad, tío A ver si es verdad Vale ¿Qué rumbo tomamos? Desplanetizador Vale Pero eso, chicos Va a ser en el siguiente capítulo De este Ratchet and Clank Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el capítulo Sin más Pediros humildemente Que si os ha gustado el vídeo De verdad me dejéis un buen like Porque ayuda muchísimo más De lo que queréis Dice like si no os gustó Por supuesto Suscribiros al canal Porque así no os perderéis ningún vídeo Ya sea de Ratchet and Clank O de cualquiera de las series Que hay en el canal Que están por llegar Y nos vemos en el próximo vídeo Así que cuidaos mucho, chicos Y hasta la próxima ¡Chao!